Y una vez más se viene el pasito Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes de aquí, la barca Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Y una vez más se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Y una vez más se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Y una vez más se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Y una vez más se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Y una vez más se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Y una vez más se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para